de Antioquia se han presentado algunas precipitaciones, la temporada seca persiste. Por eso la autoridad ambiental del oriente, Cornare, insiste a la población que permanezca alerta. La entidad ha implementado acciones y proyectos encaminados a minimizar las consecuencias de los cambios climáticos. Uno de los más importantes es el pago por servicios ecosistémicos, es decir, el pago a los campesinos por proteger los bosques. Valoramos el agua cuando no la tenemos, pero no pensamos en quienes por años han conservado los bosques que nos proveen los servicios ambientales. Cornare te invita a vincularte con la protección de los recursos naturales en www.banco2.com. Aunque el oriente antioqueño no ha sufrido mayores consecuencias por la reducción de fuentes hídricas en esta temporada, las cosas hubieran sido diferentes si las autoridades no hubieran tomado cartas en el asunto años atrás. Cornare hace mucho rato viene trabajando con las comunidades, con las juntas de acueducto, con las empresas prestadoras de servicios públicos, conservación y protección de microcuencas, restauración, reforestación. Últimamente con el proyecto Banco 2, donde estamos entendiendo que los campesinos tienen una tarea fundamental. Hoy nos acordamos del agua porque escasea. Alguna vez nos hemos acordado de aquellos campesinos que históricamente han conservado las fuentes de agua a costa de su patrimonio. Y es que Cornare, con el proyecto Banco 2, que paga a los campesinos por proteger los bosques de su propiedad, ha hecho una tarea fundamental para evitar que en épocas de escasez las fuentes hídricas se sequen por completo. Este proyecto ha sido destacado desde el ámbito nacional. Banco 2 es la mejor solución al posconflicto. Banco 2 es la mejor solución y el mejor antídoto para un fenómeno del niño. Banco 2 es la forma más rápida de conectar el sector privado con el campo, de conectar el sector urbano con el sector rural. Eso es lo que le estamos apostando, le estamos apostando no solamente a apoyar estos proyectos, sino que los campesinos mejoren su calidad de vida recibiendo recursos solamente por cuidar el medio ambiente. Pero no solo este proyecto hace parte de las acciones que emprende Cornare, también se ha trabajado con las empresas de servicios públicos de la región para promover el cuidado del agua, además acciones de vigilancia. Con el objetivo de verificar captaciones ilegales sobre las microcuencas, identificar quemas en zonas de conservación para disminuir pues la posibilidad de desabastecimiento. Recuerde que aunque caigan algunas lluvias, la temporada del fenómeno del niño persiste. Tenga en cuenta que también es responsabilidad suya el cuidado del medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!